Buen día, pero mis compañeros son así, esto es una guerra declarada, tranquila Yule, tranquila. Y puso a Juliana de primera, a Sebastián de segundo, a Diana Luis Luis de tercera, ella se puso de cuarta y a mí me puso de quinto. O sea, te sientes desplazado por tu... Pero como el día que la vi, lo pasaba yo, ¿dónde estoy? En la última. ¿Dónde estoy en tu vida?